¡Valero! ¡Valero! ¡Valero Poimónio! ¡Renacer Criollo! ¡Andir coffee! Valero Criollo, Renacer Criollo, quiere agradecer la invitación y los invito a todos para su segundo aniversario y realizarse el próximo domingo 22 de mayo en las instalaciones del Club Independencia de la Ciudad de San Pedro. Bienvenido, que se renueve el aplauso, Renacer Criollo Infantil. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me sonreír, para mi canción crece, nunca más te olvidaré. No me sonrisa, 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 no me sonrisa. Adoro mi libertad, pero si encuentro tu amor Solo en tu pecho quiero vivir Vuelve a despegar y a vivir Levanto toda su raíz sobre tu pecho Vuelve a caer sobre la piel del que me esperaba La pasión está de sentir Y estás tanto duro con las patatas Que me pongo una estrella Que me pongo un beso de ti La pasión está de sentir La pasión está de sentir Y estás tanto duro con las patatas Que me pongo un beso de ti Y estás tanto duro con las patatas Que me pongo un beso de ti Y estás tanto duro con las patatas En la felicidad de cada niño Está el esfuerzo, la dedicación de su profesor Daniel Toledo Felicitaciones, felicitaciones por esta hermosa presentación Que hoy nos han regalado la gente de Renacer y Criollo Seguimos en una noche de emoción